Muy bien, arrancamos con nuestras noticias. Comerciantes y amas de casa reaccionaron a la decisión del Congreso de tumbar la ley de financiamiento que grababa los productos básicos de la canasta familiar. Son 28 los productos de la canasta básica los que se salvaron del impuesto del IVA. Una medida que buscaba recaudar 8 billones de pesos para tapar parte del hueco fiscal que posee el Estado. Es lo que todo el mundo esperaba, que no le fueran a hacer ese daño a todas las familias colombianas, porque de pronto con esta misma ley que iban a sacar, iban a afectarnos tanto que ya no íbamos ni siquiera a tener para el colegio. Aperta 4 libras de cebolla larga le valen 2 mil, también tengo habichuela, plátano verde. Así, el gobierno no grabará con IVA productos como el tomate, la cebolla, el pan, la panela y la sal. Si no la aprobaron la ley, pues a nosotros sí nos beneficia, porque la gente sigue comprando. Sobre todo a la gente que se gana un salario mínimo les ayuda mucho, a todo mundo le colabora mucho la no subida del IVA a la canasta familiar. La gente cuando escuchó que el IVA y el IVA, entonces pues la gente no, pues ya iban a mermar de venir a la galería. Entonces a uno no le conviene que la gente no venga. Y es que esta medida desde un principio fue impopular, pues según los consumidores, la ley de financiamiento terminaría afectando a las clases populares. Aquí en la galería se compra muy buen precio, es muy barato y si le iban a aumentar el IVA, pues eso nos afectaría demasiado. Ahora los congresistas estudiarán alternativas como imponer este tributo a la cerveza y las bebidas azucaradas. Hoy todas las propuestas están sobre la mesa. Los congresistas se reunían de nuevo con el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y sus asesores. ¡Gracias!